Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral Historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Pray Juan Duque Misa en la lengua del pueblo Hoy la iglesia venera a santos Cirilo y Metodio hermanos Los sacerdotes Cirilo y Metodio hermanos en sangre y en el sacerdocio Fueron llamados a Roma a fin de aclarar sus actividades misioneras En tierras de eslavos Eran acusados de celebrar la misa en la lengua de aquel pueblo Hasta habían traducido la Biblia a la lengua eslava El Papa VIII oyó con mucho interés las explicaciones de los dos acusados Eran muy sensatas Aquí en Italia es comprensible y hasta conveniente Que la liturgia sea en la lengua latina Pues es el lenguaje del pueblo que vive en este país Donde vivimos y trabajamos El pueblo habla otra lengua y no el latín Por eso entendemos que deben rezar también En la lengua con que conversan entre sí Y los resultados, preguntó el Santo Padre Por lo que hemos podido comprobar son excelentes Por lo menos entiende las palabras En cuanto al sentido preferimos que el mismo Espíritu Santo haga su parte Que es la más importante Iluminar El Papa descubrió entre líneas que estaba conversando Con dos santos y dos profetas de su pueblo Vuelvan a su trabajo hijos míos Continúen dóciles al Espíritu que los empuja Cuando murieron, la liturgia de sus funerales se celebraron en tres lenguas Eslavo, griego y latín El pueblo que andaba a oscuras vio una gran luz Los que vivían en tierra de sombras Una luz brilló sobre ellos Acrescentaste el regocijo Hiciste grande la alegría Alegría por tu presencia ¿Cuál la alegría de la ciega? Como se regocijan repartiendo el botín Porque el yugo que les pesaba y la pinga de su hombro La vara de su tirano Has roto Como el día de Madian Isaías capítulo 9 Del versículo 1 al 3